Muy buenas tardes compañeros, espero que estén muy bien, la idea de este pequeño videito es anunciarles el parroquial de la semana, desearles una muy buena semana y espero que estén muy juiciosos desarrollando todas las actividades que tenemos pendientes. Para ello entonces lo primero es hablarles del tema que tiene que ver relacionado con el seminario, el tercer seminario de tendencias management. Comienza el día de mañana en horas de la tarde y el próximo jueves también en horas de la tarde. Saben que se pueden conectar a través de streaming, es sino que se inscriban y ya les estarán enviando entonces el link para que se puedan conectar. Lo segundo es lo relacionado con la evaluación docente. Entonces chicos yo ya les monté por los avisos el tema de evaluar a sus docentes. Volvemos otra vez con el tema, por favor no me dejen de hacer esa tareita, la necesitamos con urgencia. Y cuando hablo de urgencia es que no me la vayan a dejar para el final del bloque académico. Entonces necesito por favor que lo hagan. Necesito su máxima colaboración en este tema debido a que eso nos ayuda a tener un poco más desde el punto de vista del crecimiento de la gestión de la calidad institucional. Listo. Entonces les recuerdo el tema de la evaluación docente que ya comenzó la semana pasada. Entonces para que lo hagamos a través de la KMOSOF. Lo hacen con su usuario y su contraseña. Yo sé que es un poco complicado el tema, pero por favor hagamos ese pequeño sacrificio que es en beneficio tanto de ustedes como para la institución. Y el otro tema es chicos que no vamos a tener encuentro este jueves a las 7 de la noche, sino que lo vamos a pasar para el día mañana miércoles. Mañana miércoles lo pasaremos para las 8 de la noche. Entonces los que puedan asistir pues sería genial que todos pudiesen asistir, pero los que no recuerden que yo hago las grabaciones de los encuentros y la intención es que ustedes obviamente utilicen el material de los encuentros para las consultas que ustedes tengan para poder resolver inconvenientes relacionados con la materia. De resto simplemente desearles nuevamente una muy buena semana. Para esta semana no creo que tengamos, no, no tenemos entregas. Tener en cuenta el tema del portafolio, el tema también de la prueba Saber Pro, que ya se nos está acercando el día. Entonces a leer, a sacar las ideas principales de la información que tienen en plataforma. Recuerden el segundo informe que tiene una estrecha relación con los indicadores de gestión. Y en el último encuentro hice una extensiva explicación de cómo hacer la presentación de los informes. Vi también en ese primer informe, y esto es a manera de recomendación. No sé por qué no me están viendo los encuentros, pero recuerden que el abstract va antes de la introducción. Puede ir antes o después de la introducción. Que debe haber un abstract en español y en inglés. Y que además debe haber una tabla de contenidos, un glosario. Mínimamente pues la normatividad en relación al ICONTEP para que ustedes puedan presentar unos buenos informes. Ya saben que, no sé si lo han verificado, pero ya están las notas en la plataforma. Tanto de la presentación, como del primer examen, como también del primer informe. Entonces, por favor, ya pueden revisar sus notas. Si tienen algún comentario, ya saben por dónde comunicarse conmigo. En ese orden de ideas, entonces, que estén muy bien y que Dios los bendiga. Muchas gracias.